Si estás haciendo ayuno intermitente o quieres empezar a hacerlo, este video te interesa. Y es que hablaremos sobre la autofagia, sus beneficios, qué es, cómo se activa y por qué se relaciona con el ayuno intermitente. Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño, nutricionista, y hoy vamos a hablar sobre la autofagia porque en gran parte, gracias a ella, el ayuno intermitente se ha vuelto cada vez más popular. Pero antes de explicarte todo sobre esto, te recuerdo que si estás pensando en hacer ayuno intermitente o ya lo haces pero no tienes muy claro si lo haces correctamente, entonces te invito a que seas parte de mi siguiente reto saludable en el que te daré el paso a paso para hacer ayuno intermitente y además te daré los menús y recetas para que lo combines con una buena alimentación y puedas conseguir tus objetivos, tanto físicos como de salud. Empezamos en unos días, así que cuando acabe el video, ve a QuieroNadieta.com o al enlace que tienes en la descripción donde te cuento más sobre cómo entrar al reto. Ahora sí, ¿qué es la autofagia? Es un proceso natural y fundamental que ocurre en nuestras células y que tiene como objetivo hacer una limpieza de proteínas, virus, bacterias o algunas estructuras que están dañadas o viejas ya sea para formar nuevas células o bien para usarlas como energía. La palabra autofagia proviene del griego auto, que significa sí mismo, y phagia, que es comer. Es decir, autofagia significa que la célula se come a sí misma para mantenerse sana. Este proceso se produce a pequeña escala de manera constante. Sin embargo, hay algunos factores que pueden activarla. Por ejemplo, el estrés, el ejercicio o la falta de nutrientes. Es por eso que cuando se hace ayuno, al pasar periodos de tiempo sin ingerir alimentos o bebidas con calorías y nutrientes, se potencia la autofagia. Para que esto suceda, no hay una cantidad de tiempo exacta. Depende de cada persona y de su metabolismo. Sin embargo, algunos estudios apuntan que se activa a partir de las 14-16 horas de ayuno. Por supuesto, haciéndolo correctamente para que aproveche sus beneficios. Que por cierto, vamos a hablar de ellos. Lo primero es que, como te podrás imaginar, al limpiar las células, se hace un proceso de limpieza en nuestro cuerpo, por lo que nos ayuda a eliminar los radicales libres o daños ocasionados por el estrés, la contaminación, las sustancias tóxicas, etc. Igualmente, la autofagia puede beneficiar a nuestro sistema inmune, ya que ayuda a eliminar bacterias o virus y por lo tanto mejora nuestra respuesta ante infecciones o incluso ante procesos de inflamación. Otro de sus beneficios es que puede mejorar la función celular y al eliminar células dañadas, se favorece la regeneración celular y por lo tanto nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento. Dicho en otras palabras, que al llegar a la tercera edad tengamos mejor salud. Además, puede ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y el cáncer, aunque este último aún se están haciendo estudios. Además, la autofagia favorece la sensibilidad a la insulina, por lo que reduce el riesgo de padecer diabetes. Cuando se hace ayuno intermitente y se consigue activar la autofagia, el cuerpo recibe además otros beneficios, como por ejemplo mejorar la capacidad cognitiva y favorecer la concentración. A tener un mejor estado de ánimo, también a mejorar el rendimiento físico y tener más energía durante el día. Y si haces un ayuno intermitente de manera correcta, es decir, adaptando los horarios a tus necesidades y estilo de vida y además llevas una alimentación correcta, también conseguirás mejorar tu peso y composición corporal. No hay una forma específica para saber si se ha activado o no el proceso de autofagia. Sin embargo, hay algunos síntomas que puedes presentar, como por ejemplo sudoración, ir a orinar más seguido o con un olor o color más fuerte, sentir la boca seca o incluso llegar a tener malestares como dolor de cabeza, mareos o cansancio. Para que esto no suceda, te recomiendo que mantengas una correcta hidratación y que hagas tu dieta con ayuda de un profesional para que además puedas aprovechar los beneficios de la autofagia y del ayuno intermitente. Por eso, espero verte en el reto que está por empezar que puedes ver en QuieroUnadieta.com. Y si aún no tienes muy claro cómo se hace el ayuno o cuáles son sus beneficios, déjame una carita en los comentarios y te envío este otro video. Espero que te haya servido esta información y te agradecería que compartas el video y me dejes un me gusta porque así me ayudas a seguir creando más contenido. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.